El esclavo no entiende, el esclavo no tiene visión, el que no tiene visión es esclavo El que no está dispuesto a ver lo que Dios está dispuesto a hacer es esclavo El que no está dispuesto a arriesgarse subiendo a las alturas pero con la visión es esclavo El esclavo no ve la protección, el esclavo se perturba con el asedio El esclavo que te dice tú no vas a hacer nada y te va a quedar dado Y ya esto se quedó así porque Dios no va a pelear por ti Pero el que no es esclavo, el que sabe quien es su Dios va y le dice pero tú no estás bien Que detrás de los ejércitos que tú ves con lanzas grandes hay un ejército mayor Tú no ves que lo que están con nosotros son más que lo que están con ellos Ese es el que tiene visión